El Pleno del Congreso rechazó hoy con 85 votos la admisión de la moción de censura contra la mesa directiva conformada por la presidenta Mirta Vásquez y los vicepresidentes Luis Roel Alba y Matilde Fernández. Han votado a favor 20 congresistas en contra 85-7 abstenciones. No ha sido admitida a debate la moción de orden del día 14-7-80. Invito al estrado a los miembros de la mesa directiva encabezados por la presidenta del Congreso, señora Mirta Vásquez, para que reasuma la conducción de la sesión. En entrevista para exitosa, el congresista Carlos Almerí explicó su voto a favor de admitir la moción de censura contra la mesa directiva del Congreso.